Buenos días, un saludo a todos los amigos, suscriptores y cualquier persona que visite nuestro blog e intente aprender algo de tantos vídeos que hay y poder ayudarse a cambiarse y también a cambiar un poco este mundo. Mire, el vídeo que voy a grabar ahora es continuación del que hice el día 6 de octubre, que titulé Modernidad, Ciencia y Psicología. Y antes de empezar, quisiera recordarle a todos ustedes que es importante que puedan suscribirse al blog para recibir periódicamente todos los vídeos y poder utilizarlos, porque yo insisto mucho en esto, poder utilizarlo realmente para tener un conocimiento mayor de ustedes mismos, para poder hacer un trabajo sobre ustedes mismos, un trabajo de autoanálisis, de autoconocimiento, de una reflexión continuada y prolongada y lo más profunda posible y amplia para tener un conocimiento de su vida y también para dar más posibilidades a su vida en todas las áreas de su vida, porque lo que ustedes avancen en su en su estructura interna, consiguiendo tener una estructura interna mejor, pues va a influir en toda su vida, va a influir hasta en conseguir un mejor trabajo, en tener un nivel de relación más mejor, etcétera. Por tanto, creo que merece la pena esto y creo que en el blog hay multitud de vídeos, recuerden que hay más de 200 vídeos y que difícilmente yo creo que casi todos los temas que a ustedes se les ocurra, no digo todos, pero si muchos van a estar ahí, ustedes podrán buscar en el índice vídeos apropiados para el momento que ustedes están viviendo. Bueno, pues este vídeo, ustedes recuerdan que en el vídeo este del que les he hablado, Modernidad, Ciencia y Psicología, que grabe el día 6 de octubre, hablaba del conductismo y decía que el conductismo se había apropiado de la aplicación a la psicología conductiva del carácter de científica, psicología científica. Y yo creo que es importante, es importante que ustedes puedan entender, y sobre todo me refiero a los psicólogos, a los psiquiatras, a los estudiantes de psicología y a todos aquellos que tengan una cultura general o a todos aquellos que quieran hacer una terapia y quieran elegir bien, elegir qué quiero, qué terapeuta quiero, un terapeuta conductista, un psicoanalista, yo mismo que he creado la psicología del ser, que yo tengo una formación psicoanalítica, pero he confeccionado, por así, he creado una psicología que he llamado psicología del ser porque difiero en dos o tres aspectos fundamentales del psicoanálisis y yo aprecio mucho el psicoanálisis y tengo un gran honor de haber sido formado en psicoanalisis y haber podido beber de esas fuentes que inició Sigmund Freud. Entonces, a ver, ¿podemos aceptar el hecho de que el psicoanálisis se haya apropiado de la palabra científica? Y que digan, lo nuestro es una psicología científica, el psicoanálisis no es una psicología científica. La psicología del ser que en la que yo he creado, también dirían que no es una psicología científica. Y no solo esto, no solo esto, sino que difunden por todas partes, por todas partes, lo difunden en los medios de comunicación, en la televisión, en los diferentes canales, canales, difunden la idea, haciendo una propaganda muy grande, de que, por ejemplo, todo aquello que no, todo aquello, digamos, que no es conductista, en esta línea que le digo del psicoanálisis, no es científico. Y lo dicen y se quedan tan, vamos, se quedan tan panchos, como se suele decir. Es decir, fíjese que el conductismo empieza, hay que tener un poquito de historia, hay que saber un poquito de historia, por lo menos un poquito, un poquito. El conductismo empieza por allá, por el año 1900, con Paulot. Paulot fue un gran científico, pero era científico no porque hiciera psicología, conductismo, que entonces todavía no existía el conductismo, sino porque trabajaba con, hacía una psicología experimental, una psicología experimental, y no con humanos, sino, bueno, no podríamos llamarle psicología, porque entonces todavía él no hizo psicología, la psicología se refiere a los humanos, por eso sí que la psique es un, una característica de los seres humanos, es nuestra mente, nuestra psique, por tanto, él hacía experimentos con animales, y a partir de esos experimentos con animales, luego se fue creando una, una, una teoría del estímulo-respuesta, y a partir del estímulo-respuesta se fue creando, se fue creando una, una teoría del aprendizaje, y a partir de la teoría del aprendizaje, pasado ya, a 50 o 60 años desde Paulot, ojo, o sea, que allá por 1950 o más, fue cuando esa psicología se empezó a aplicar a los seres humanos, la psicología esa, que, que se había, que en principio era una, como digo, era una psicología iniciada en sus cimientos por Paulot y por Watson, entonces, como ven, la psicología conductista procede, tiene su origen, en una psicología animal, en una psicología animal, que pasa a ser una psicología del estímulo-respuesta, el estímulo-respuesta, para que ustedes lo entiendan, es algo así como decir, que si un estímulo de ahí fuera del mundo viene a nosotros, viene a nosotros, en nosotros va a producir una respuesta y va a crear algo nosotros o a modificar algo de nosotros, ¿no? Y en esa interacción entre estímulo-respuesta creamos nuestra psique, nuestra mente, nuestra estructura personal, ¿eh? Luego, 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 entonces, es importante, es importante no perder de vista el origen de la psicología conductista, es decir, como una psicología que empieza siendo una, un experimentos con animales, que luego esos experimentos con animales se hacen durante bastante tiempo, que luego se crea esto que les he dicho del estímulo-respuesta y luego la teoría del aprendizaje, pasa a los humanos, pero claro, ustedes seguramente con un poco de sentido común podrán pensar que como una psicología que se aplicaba a los, a modificar la conducta de los animales puede aplicarse a los seres humanos y como una psicología que empieza a tener como objeto, digamos, fenómenos, fenómenos del comportamiento animal, se traslada a los humanos. Esto ya presenta un montón de interrogantes, ¿no? Presenta un montón de interrogantes que ustedes se pueden plantear, porque fíjense, el psicoanálisis no empezó en absoluto así. El psicoanálisis empezó porque Freud, que al principio no era psicoanalista, o sea, Freud al principio no fue psicoanalista, Freud creó el psicoanalista ya un poquito de mayor, es decir, cuando él empezó con aquellos experimentos a los que él, aquel, digamos, máster que él acudió a Francia con Charcot, empezó a pensar que eso que ocurría con las patologías histéricas en inducción de hipnosis, eso que decían y que hablaban y lo que decían en estado hipnótico las histéricas, eso procedía de algún sitio, procedía de algún sitio. Y entonces Freud empezó a investigar, después de aquel máster, digamos, con Charcot, empezó a investigar de dónde podía proceder todo aquello que estas personas decían en hipnosis y que conscientemente no podían ni hablar de ello, ni se les ocurría, ni estaba en su mente, ni nada por el estilo. Entonces fue cuando fue pasando de ser una persona que sugestionaba a sus pacientes, incluso les decía, y le ponía la mano en la frente y le decía que hablaran de esto, que lo otro, es decir, una psicología a partir de sugerir, de sugestionar a los pacientes para que hablaran o insistieran en determinados temas, Freud llegó un momento en que se dio cuenta, porque los pacientes mismos se lo hicieron ver, que eso no era lo que tenía que hacer. que para hacer verdadera psicología tenía que dar, ojo a esta frase, dar la palabra de verdad a los pacientes, dar la palabra, dar la palabra es dejarle hablar con absoluta libertad, para que pudieran hablar realmente de lo que había en su personalidad, de lo que había en su historia, de lo que pensaban, de lo que sentían, de lo que fantaseaban, de lo que estaba en la mente consciente, pero también de lo que estaba más allá de la mente consciente. Y entonces, con sorpresa, Freud fue descubriendo, porque para él fue un auténtico descubrimiento, lo que pasa es que siempre hablamos de Freud como ya habiendo descubierto todo lo descubrió, pero Freud fue descubriendo muy poco a poco las cosas, y Freud se resistió a muchas cosas de las que él mismo descubría, por ejemplo, se resistió a la transferencia, se resistió a la contratransferencia, es decir, la transferencia, aquello que los pacientes, aquello que sentían los pacientes en esa relación con el terapeuta, lo que transferían, lo que ponían en la persona del terapeuta, lo que transferían, lo que ponía, y la contratransferencia era aquello que los pacientes, a partir de su discurso y de lo que decía, le hacían sentir al terapeuta. Freud se resistía a eso, porque primero, él quería hacer una psicología muy científica, muy objetiva, muy científica, esto aquí, aquello allá, pero luego se fue dando cuenta que eso era imposible, no solo era imposible, eso era contraproducente, para realmente hacer verdadera terapia. O sea, que Freud fue haciendo una auténtica conversión al psicoanálisis, descubriendo el propio psicoanálisis. En principio, se dedicó más a las estructuras histéricas, porque entonces estaba muy de moda con esto de Charcot, y también en Austria, recuerden que les conté en un vídeo, y no me acuerdo ahora mismo del título de ese vídeo, pero recuerden ustedes, porque esto es muy chocante lo que voy a decir ahora, que los psiquiatras de la Austria de Freud, a las histéricas, a las mujeres consideradas histéricas, que eran generalmente mujeres de la alta burguesía, y que tenía la etiqueta esa de histéricas, y que eran, pues digámoslo claro, mujeres florero, o sea, mujeres de gente importante, de gente importante, que no podía desarrollar su personalidad humana, porque eran simplemente las mujeres de, las mujeres de, las mujeres de, sí, eran mujeres importantes, porque eran las mujeres de, pero a ellas no les dejaban desarrollar su personalidad, y la patología que estas mujeres tenían, no solamente era por aspectos de su infancia, sino que era también porque aquella sociedad, aquella sociedad victoriana, digamos, no les permitía realmente desarrollar y sacar todo lo reprimido, no solamente en el sentido de los impulsos sexuales, sino en el sentido general, su inteligencia, su vocación, sus sentimientos, sus deseos, sus proyectos, sus sueños, y por eso enfermaban, enfermaban, y entonces los psiquiatras, es que esto es lo que le iba a decir, como tenían fama de, de, de diagnosticadas como histéricas, ¿saben ustedes lo que hacía? Pues le masturbaban, masturbaban a las mujeres, literalmente, no es que esté poniendo, diciendo, no, le masturbaban, fíjese si esto era real, que llegó un momento en que los psiquiatras se cansaban de masturbar a las pacientes, y entonces fue cuando empezó a crearse todos los instrumentos eróticos de los que alguno goza, de los que ahora se goza, y empezó en aquel momento, y empezó justamente una de las razones, fue por esto, por esto, entonces, Freud vivía en ese ambiente, y no les extraña, no les extraña, que Freud, hijo, hijo también de su ambiente, como cualquiera de nosotros, pues, empezó a prestar atención, a este problema, que tenían las estructuras histéricas, y empezó a decir, bueno, entre los experimentos que había hecho con Charcot, y el ambiente que había en Viena, en el tiempo de Freud, con las histéricas, Freud estaba dentro de este ambiente, y por eso empezó primero a estudiar las histéricas, y podemos decir, y lo decimos, que el psicoanálisis es hijo, por así decirlo, de la histeria, de la estructura histérica, porque empezó a trabajar, y empezó a descubrir, esa parte que tenemos del inconsciente, a partir del estudio, y el tratamiento de estructuras histéricas, pero fíjense una cosa, lo que he dicho es importante, y es muy importante, Freud dio la palabra a sus pacientes, es verdad que se resistió a esto, es verdad que titubeó, y tuvo un método, digamos, no psicoanalítico, pre-psicoanalítico, antes de esto, pero al final, y presionado por los propios pacientes, porque los pacientes le decían, es que usted no nos deja hablar, es que usted no nos deja libertad, para hablar así, para hablar de esta forma, para hablar con libertad, para hablar diciendo todo lo que sentimos, entonces, Freud fue cediendo, y empezó a hacer psicoanálisis, empezó, pero, pero, entonces, esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo porque, volvamos al conductismo, el conductismo dice, nosotros, que somos científicos, lo dicen así como, echándose un mío para atrás, y con la cabeza muy alta, y con el, y con, el pecho así, muy, 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 muy en firme, dice, no, nosotros somos científicos, nosotros hacemos ciencia, pero fíjese una cosa, el conductismo dice, y lo dicen claramente, dice, nosotros solo partimos de los hechos observables, es decir, de la conducta observable, conducta observable, fíjese, lo contrario del psicoanálisis, porque cuando Freud da la palabra a sus pacientes, no parte solo de la conducta observable, parte de la conducta observable también, porque evidentemente los pacientes y las pacientes, le hablaban de todo, le hablaban de su matrimonio, le hablaban de lo que hacían en aquella sociedad, le hablaban de sus actos, de su comportamiento, de todo, por tanto, lo que el psicoanalista trabajaba, no era solo el mundo interior, sino también el mundo interno, el mundo externo, perdón, que las pacientes o los pacientes, le traían a Freud a su consulta, y han traído después a cualquier psicoanalista, entonces, pero fíjese, que Freud da la palabra, ahora bien, yo pregunto una cosa, si el conductismo parte solo de la conducta observable, ¿da la palabra a los pacientes? Hagámonos esa pregunta, de verdad da la palabra, a ver, pregúntese usted, si usted llega a un psicólogo conductista, llega a la consulta, llega allí, y imagínese que el psicólogo le dice, bueno, hábleme usted de lo que le trae aquí, el terapeuta conductista, está dispuesto, si es fiel a la teoría conductista, está dispuesto a escuchar, todo lo que usted le diga de su vida, o querrá que eso, o le cortará y dirá, no, no, eso, eso no, eso, de eso no me habla usted, que eso no tiene importancia, aquí lo que vale es la conducta observable, la conducta esa que está ahí a la vista, y que se puede ver con los ojos de la cara, y que así se puede oler, y entonces, usted dirá, pero entonces, caramba, entonces no puedo hablar aquí de casi nada, porque casi todo lo que yo pueda hablar, es de mi historia, es de mis síntomas, es de las cosas que me han pasado a lo largo de mi vida, es lo que he sentido, es lo que he pensado, es los sueños que he tenido, es lo que he fantaseado, es los proyectos que he tenido, y eso, no solamente en el momento actual, sino en la historia de ese paciente, dicho de otra manera, en la subjetividad, la subjetividad, porque no debemos olvidar, que uno nace sujeto, nace ser humano, pero luego, va creando en su interior, una subjetividad, un mundo interno, y ese mundo interno, cada uno de nosotros lo creamos, de acuerdo a la estructura humana que tenemos, y a la relación, y a los vínculos que establecemos, con todo lo exterior, que no es solamente el mundo familiar, sino que es el mundo de la cultura, no se olviden ustedes, de que somos seres de cultura, tenemos dos tipos de dencias, la herencia biológica, la herencia genética, y la herencia cultural, la herencia cultural, en este momento, está influyendo mucho, en la cultura, en la herencia biológica, por ejemplo, la edad, antes la gente se moría en un joven, ¿por qué ahora tardamos más en morirnos?, pues porque la herencia cultural, está influyendo en la herencia genética, ¿cómo?, con los medicamentos, por ejemplo, por ejemplo, si uno ha tenido un ictus, por ejemplo, y toma, digamos, medicamentos, para que la sangre no sea anticoagulante, eso puede hacer que esa persona viva muchos años, que de la otra forma no viviría, por tanto, estamos modificando con la herencia cultural, la herencia genética, ¿eh?, entonces, volvamos a lo de antes, ¿qué pasa entonces con la subjetividad?, los terapeutas, conductistas, ¿qué le dicen al paciente?, usted, hábleme aquí, yo lo que quiero saber son sus sistemas, a ver, ¿usted qué le pasa?, así en concreto, como algo que esté muy claro, algo que sea muy observable, lo que podamos aquí ver, entonces, ¿qué pasa?, ¿cómo?, ¿cómo?, no le pueden dar la palabra al paciente, es decir, no le dan la palabra al paciente, si actúan de esta manera, y además, yo les voy a decir una cosa, la mayoría de los psicólogos, psiquiatras, conductistas, no actúan de la manera que dice su propia teoría, no, la rebasan, la traspasan, ¿por qué?, porque el paciente les presiona a ellos, y no les deja que le den ese corte, y no les permite hablar de su historia, de lo que ellos quieren hablar, de lo que ellos necesitan hablar, de esa abreación que se produce a través de la comunicación, y a través de la expresión verbal de las palabras, pero a través de las palabras se expresa la historia, los sentimientos, la subjetividad, los síntomas, de todo tipo, entonces, ¿existe el conductismo tal como ellos lo teorizan? ¿en la práctica existe el conductismo tal como ellos lo teorizan? Pues yo diría que es imposible, es casi imposible, porque ¿cómo eludir lo subjetivo? ¿Cómo eludir cuando yo tengo ahí a ese paciente delante de mi nariz en lo subjetivo? ¿Eh? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, imagínense un paciente que tiene miedo, miedo a esto que hemos dicho, una agorafobia, a salir a los espacios amplios, hay en el vídeo varios vídeos que tratan sobre la agorafobia, ¿eh? ¿Qué hace el terapeuta conductista? Cuando el paciente, en su discurso subjetivo y objetivo, todo junto, le habla de que él tiene miedo a los espacios amplios, el terapeuta coincide, ¡oh! ya tengo aquí, ya tengo aquí la materia, ya tengo aquí la materia, entonces, bueno, pues esto lo vamos a tratar, lo vamos a tratar, y normalmente, muchas veces lo que hace, es salir con el paciente a la calle, y transitar por esos espacios, amplios, de manera que el paciente asocie, modifique su conducta, teniendo estímulos diferentes, aquí aplican la teoría del estímulo-respuesta, ¿qué estímulo? Los estímulos son, que esa persona va acompañada, y va acompañada por un terapeuta, que el paciente piensa que es una persona de confianza, esa confianza, y la relación que se establece entre el terapeuta y el paciente, visitando los lugares amplios, modifica, sí, ¿pero por qué modifica? Por el hecho de que salen a la plaza, por ejemplo, 50 veces, o 20 veces, porque primero salen acompañados, luego a lo mejor a la quinta vez, el terapeuta, y dice, no, vaya usted solo, que yo me espero aquí, luego ya, el paciente va solo y el terapeuta se queda no sé dónde, etcétera, etcétera, para que el paciente se habitúe a vivir, a no vivir ese temor con el que vive, el pasar, el andar por esos espacios amplios, pero ¿qué es lo que modifica? modifica mucho más, el objeto de confianza que es el terapeuta, que el hecho de que ese paciente vaya a la plaza esa, o a esos lugares, y se habitúe a estar en esos lugares, primero acompañado, luego medio acompañado, y luego solo, por tanto, fíjese, aquí, aquí fíjese, que los terapeutas conductistas, deberían decir, que la modificación de la conducta de ese paciente, hasta el punto en el que exista, está motivada, como mínimo en parte, por la confianza que se establece, y la confianza ya es una cosa subjetiva, entre el terapeuta y el paciente, bien, esto es una cosa, por tanto, por tanto, hay que decirlo claramente, ¿cómo se les ocurre a estas personas, decir, que ellos hacen terapia objetiva, solo de la conducta a observar, es que eso, señores, es prácticamente imposible, y luego además, además, cuando un paciente, viene a nuestra consulta, con el problema que sea, con el problema que sea, ¿cómo vamos a saber nosotros, cuál es el origen de esos síntomas, qué sentido han tenido, qué sentido han tenido, qué evolución han tenido, qué historia han tenido, si no nos adentramos, por lo menos hasta cierto punto, a partir de los síntomas, en la historia, en la subjetividad de ese paciente, es imposible, es imposible, y además, le voy a decir más todavía, mire, yo soy un terapeuta ya, con muchos años de experiencia, y he llegado a muchos convencimientos, después de ver a muchísimos pacientes, durante, pero uno de ellos es el siguiente, frente, a la idea que difunde, y la difunden mucho más, los conductistas, de que, ellos hacen las terapias muy cortas, no, es que nosotros, a usted le quitamos el problema, en cuatro días, esto, lo dicen por ahí, así, sin vergüenza ninguna, eso se lo solucionamos en dos meses, pues fíjese, frente a esa idea, yo he llegado a la conclusión, y una conclusión, después de un trabajo exhaustivo, de que, las problemáticas graves, o sea, los trastornos psicóticos, y los neuróticos, no se pueden solucionar, de ninguna manera, si no es a base, de una terapia larga, porque los problemas, de la salud mental, no podemos, decir, no podemos quitarle, los cimientos que tienen, para decir, para decirle a los usuarios, que nosotros hacemos terapias cortas, y que así se gastarán poco de dinero, y que vengan a nosotros, esos señores, es simplemente, un engaño, un engaño, y no solamente es un engaño, el no saber, nada de psicología, o saber muy poco de psicología, muy poco de psicología, por tanto, dos cosas negativas, para los pacientes, que la persona, el terapeuta que tiene en delante, sepa muy poco de psicología, y que además, de alguna forma, les haya engañado, diciéndole, esta cosa, de que yo, yo le, yo le, le erradico el problema, que tiene nada, en cuatro días, y esto le va a costar cuatro euros, no se preocupe, que yo, soy maravilloso, y soy casi, ideal, hago milagros, aquí en la clínica, pues no señor amigo, no, no hacemos milagros, nosotros trabajamos, y trabajamos bien, o trabajamos mal, y trabajamos con buenos métodos, o trabajamos con, o trabajamos con buena técnica, o trabajamos con mala técnica, sabemos psicopatología, o no sabemos nada, este es el problema, entonces, entonces, esto que les digo, que no se puede prescindir, de la subjetividad, y de la historia, del sujeto, de la persona, que tenemos delante, para poder, hacer un trabajo, que merezca la pena, y que erradique, y que transforme, la personalidad, del paciente, y otra cosa, el conductismo, dice, nosotros, eso del inconsciente, se ríen del inconsciente, amigo, que barbaridad, a mi se han reído, en mi cara, en mi cara se han reído, algunos psicólogos, se han reído, cuando les he dicho, de eso del inconsciente, pero se lo digo así, literalmente, se han reído, en mi cara, el inconsciente, por si estás tú, por si estás tú, eso ya está pasado a moda, eso ya no tiene sentido, eso ya es del pasado pasado, hay que ser, hay que tener, poco conocimiento, del ser humano, hay que ser, bastante burdo, para poder decir, una cosa así, hay que ser, bastante memo, y poco inteligente, y haber estudiado poco, y saber poco, de psicología, para poder decir, esa frase, mire, actualmente, hay eminentes, neurólogos, neurólogos, y ya, esto lo diré, en otro vídeo, hablaré de ellos, hay eminentes, en lo que han ensalzado, la metodología, psicoanalítica, justamente, porque se han dado cuenta, que eso del inconsciente, es una realidad, como la copa de un pino, como la copa de un pino, entonces, estos señores, conductistas, y algunos cognitivistas, también, algunos, ya hablaré también, en otro vídeo, de la psicología cognitiva, que es la que, la que ha reemplazado, de alguna forma, la psicología conductiva, aunque están mezcladas, pero bueno, entonces, como digo, no se puede, prescindir del inconsciente, ¿por qué? Porque, ¿qué es el inconsciente? El inconsciente, está en usted, está en mí, está en todos, ¿qué es el inconsciente? El inconsciente, es todo aquello, que a lo largo, de nuestra vida, nosotros, reprimimos, desalojamos, de nuestra conciencia, de nuestra realidad, más inmediata, mental, y lo sepultamos, y lo escondemos, en ese lugar, que llamamos inconsciente, lugar simbólico, no piensen, algunos, que estoy hablando, de un lugar físico, porque algunos, hasta son capaces, de pensarlo, un lugar metafórico, un lugar simbólico, y lo escondemos ahí, y eso, que hemos escondido, a lo largo, de nuestra vida, son muchas veces, ahí está, muchas veces, las verdades, más importantes, de nuestra vida, están ahí, y la explicación, de los síntomas, más importantes, de nuestra vida, están ahí, por tanto, señores, ¿cómo vamos, a prescindir, del inconsciente? ¿Cómo vamos, a prescindir, del inconsciente? Es absurdo, no es científico, no es científico, porque mire, vamos a ver, vayamos al método, al método, vayamos al método, hablemos un poco, de los métodos, mire, los seres humanos, nos situamos, ante la realidad, primero está la realidad, ahí está la realidad, ¿qué es la realidad? Hace poco, hacía un vídeo, sobre, sobre, el cambio, el concepto, de cambio, de la realidad, ¿qué es la realidad? La realidad, tiene muchos niveles, la naturaleza, la montaña, los mares, los ríos, es realidad, es realidad física, realidad física, luego está, la realidad, de los, de las plantas, la realidad vegetal, la realidad animal, y la realidad humana, luego, la realidad, tiene diversos niveles, hay diversos niveles, de realidad, en el ser humano, se han asumido, se han sintetizado, todos los niveles, de la realidad, el nivel físico, el nivel vegetativo, el nivel animal, y el nivel humano, todo eso está, íntimamente, intrincado, íntimamente, entrelazado, se forma, una unidad, una unidad, entonces, primero, está la realidad, después nosotros, nosotros, los seres humanos, decimos, queremos conocer la realidad, después está el conocimiento, queremos conocer la realidad, pero claro, decimos, y qué realidad quiero conocer, qué realidad quiero conocer, qué quiero conocer, la realidad humana, la realidad de la, por ejemplo, de la, por ejemplo, de los mares, cómo funcionan los mares, cómo funcionan los mares, o cómo funciona un volcán, o cómo funciona la, cómo se ha creado la montaña, entonces, o cómo, o qué explicación damos, a los fenómenos físicos, cómo se produce, por ejemplo, por qué un volcán erupciona, por qué el viento, puede ser huracanado, puede ser débil, o qué pasa, cómo se explica eso, y ahí, tenemos, el método científico, aplicado a los fenómenos físicos, fenómenos físicos, pero, claro, existen otros niveles, de realidad, entonces, primero está la realidad, luego tenemos, el conocimiento, y luego, para, depende del objeto, de conocimiento, que queremos elegir, elegimos un método, un método, y está, y hay diversos métodos, en síntesis, están, los métodos, aplicados a las ciencias formales, los métodos, aplicados a las ciencias empíricas, y los métodos, aplicados a las ciencias sociales, los métodos, aplicados a las ciencias formales, estoy hablando, por ejemplo, de las matemáticas, por ejemplo, tres y dos son cinco, eso es un enunciado, un enunciado, de las ciencias formales, o, dos objetos, iguales entre sí, dos objetos, igual a un tercero, son iguales entre sí, esa es una, una, una asioma, una, a ver si, no me sale ahora mismo, una asioma, de las ciencias formales, las ciencias formales, no, no tienen en cuenta, la realidad, la realidad, de la experiencia, las ciencias empíricas, se basan en la experiencia, y la ciencia social, entre las cuales, está la psicología, no es que no tengan en cuenta, no es que no tengan en cuenta, esa realidad, lo que pasa, es que a esa realidad, le añaden otras realidades, que están, todas juntas, formando, un solo elemento, un solo ser, una sola persona, entonces, los conductistas, dicen, nosotros aplicamos, el método empírico, y aquí voy a decir, una cosa, que es muy importante, mire, los conductistas, se han aprovechado, del clima, creado a lo largo, de toda la modernidad, se han aprovechado, ¿por qué? porque desde prácticamente, desde el siglo XVI, todo, todo, ha estado, dinámicamente, creándose, y formando, un concepto, de realidad científica, de realidad científica, ¿por qué? mire, porque, en el renacimiento, se produzca una ruptura, con todo lo anterior, con el modelo teocéntrico, se creó, un modelo antropocéntrico, y un modelo, basado, en el, en la naturaleza, y en la conquista, y dominio, de la naturaleza, y esto, esta ruptura, que ya, ya estaba, centrada, en el mundo, en el objeto, en lo que había ahí fuera, pero es que luego, vino Galileo, Galileo, ya en el siglo XVII, y entonces dijo, señores, que la ciencia, tiene tres pasos, observación, hipótesis, y verificación, entonces, y a partir de ese, a partir de ahí, se empieza a trabajar, con el método científico, de una forma masiva, pero es que luego, viene la burguesía, y la burguesía dice, nosotros vamos a eliminar, aquí a todos estos vagos, y maleantes, la aristocracia, la realeza, la nobleza, que solamente sirven, para hacer bailes, para ir a cazar, y para vestirse, muy elegantemente, y bien, fuera, se los cargaron a todos, y crearon entonces, una sociedad diferente, basada en una clase social, que fue la burguesía, en el siglo XVIII, y, esa burguesía, lo que le interesaba, lo que le interesaba, era lo científico, pero, ¿por qué le interesaba el objetivo? Porque lo científico, ellos querían, tener riqueza, tener dinero, tener dólares, tener euros, y para eso, querían conquistar la naturaleza, conocerla bien, sacarle todo, hasta los higadillos, a la naturaleza, y para eso, necesitaban, el método científico, y entonces, todo aquello, que está dentro, del paradigma científico, lo recibe el conductismo, lo recibe, y entonces, se aprovecha de eso, y dice, no, nosotros estamos dentro, de la dinámica, de la modernidad, porque, cogemos el método científico, y lo elegimos, como método, y parece, como que ellos, hayan creado, el método científico, no, no lo han creado, ellos se aprovechan, del clima, científico, científico, pero claro, en ese aprovechamiento, del clima científico, cometen un gravísimo error, desde mi punto de vista, un gravísimo error, y es que, tratan al ser humano, quieren tratar al ser humano, como si fuera, un objeto científico, un objeto científico, el empirismo, el empirismo, que ya viene, del siglo, de aquella confrontación, que hubo, entre el racionalismo, y el empirismo, entre Descartes, y luego, los científicos, los empiristas, el empirismo, ya ponía de manifiesto, ponía de manifiesto, que había que partir, de la experiencia, experiencia, en este caso, quiere decir, experimento, algo que se prueba, algo que se ensaya, algo que se hacen ensayos, y pruebas, para ver, para aplicar, el método de Galileo, la tesis, hipótesis, y síntesis, y conocerlo, conocerlo, y entonces, y entonces, como digo, el conductismo, se apropia, de este clima, de este modelo, de este modelo, de este modelo, este paradigma científico, y lo, lo quiere, lo, se apropia de él, lo hace, su método, pero se equivocan, una cosa fundamental, que no están haciendo, mire, los conductistas, no hacen, es que no es lo mismo, hacer psicología experimental, que hacer psicología, clínica, basada, en el método científico, según dicen ellos, porque la psicología experimental, se puede hacer, en un laboratorio, se puede hacer, aquí mismo, por ejemplo, yo cojo, tres grupos de personas, los encierro, a cada uno, en la habitación, les pongo, las mismas películas, a las tres, y puedo incluso, ponerle electrocardiogramas, puede hacer, puede hacer, un montón de experimentos, para ver los latidos, de su corazón, para ver, las zonas del cerebro, que se activa, y las que no se activan, etcétera, eso sería psicología experimental, pero, no se puede hacer, psicología clínica experimental, psicología clínica, experimental, porque, entonces, si usted hace eso, está eliminando, la subjetividad, la historia del sujeto, el inconsciente, la explicación, de los síntomas, cómo se explican los síntomas, cuál es la causa, de dónde viene, qué es lo reprimido, qué es lo inconsciente, bien, no quiero cansarles más, pero, lo que quiero decirle, es que, el método, que, el conductismo, elige, está dentro, del paradigma, de la modernidad, ojo, del paradigma científico, que era aplicado, a las ciencias físicas, y ellos, lo cogen así, lo aplican a los seres humanos, que no somos seres físicos solamente, claro que somos seres físicos, pero somos también seres psíquicos, seres con espíritu, seres con alma, con deseos, con sentimientos, con emociones, con historia, con sueños, con proyectos, con cultura, con historia, con inconsciente, y, entonces, intentan aplicarlo, a todo esto, de la misma forma, que se aplica, el método científico, a los objetos físicos, bueno, pues, esto es lo que, les quería decir, creo, ya me estoy haciendo, un poco largo, y voy a cortar aquí, pero como digo, como les dije, ya en los, en el vídeo anterior, quiero hacer, un repaso más amplio, de diversas cosas, y seguiré hablando, en otros vídeos, por ejemplo, de la psicología cognitiva, o seguiré hablando, de otras cosas, que, están dentro, de, de este repaso, que estoy haciendo, a, digamos, a las diferentes, bueno, por lo menos, algunas de las escuelas psicológicas, y también, de los métodos, que se emplean, en el, en cada una, de estas, de estas, de estas, escuelas, bueno, me dejo muchas cosas, estoy, me doy cuenta, están ahí, en mi mente, pululando, las cosas, pero, ya me hago demasiado largo, y voy a cortar aquí, para que ustedes, no se cansen, demasiado, pues nada, seguiré, en otro, en otro vídeo, hablándole, y continuando, con todo esto, muchas gracias, de las escuelas, y, Gracias por ver el video.